¿Qué onda Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este Twitch Stream Sketch Warriors Mi nombre es Evo Figueroa, dibujante e ilustrador Y bueno, ahora empezamos un poquito más temprano que antes Bueno, escasos 10-15 minutos Es para ver si puedo continuar un poquito con este dibujo de Atom Eve Que estábamos haciendo la semana pasada Y después continuar con el evento o lo principal de ahorita Que es el Art Challenge de nuestro Discord De esta primera quincena de septiembre Sí, septiembre Que es Mespatrio aquí en México Por lo tanto tenemos un Challenge En el cual vamos a dibujar personajes del cómic mexicano Y podrán ver qué personaje voy a dibujar yo Por lo pronto, clavémonos en este color Si quieren mandar saludos, si quieren mandarnos algún mensaje, algún cotorreo Aquí estamos, bueno, aquí estoy Y pues muchas gracias por hacer la vuelta Y muchas gracias por estar aquí Empecemos Vamos a ver Cuartel MX, definitivamente aquí se ve y escucha todo mejor Cuartel MX, eres, este, eres, eres, es Adiel, bro, eres tú Este, aquí dices que se ve y se escucha todo mejor Bueno, digo, muchas gracias antes que nada La verdad es que no le he movido nada Si soy yo Muchas gracias carnal La verdad es que no le he movido nada Más que es lo único que tengo abierto Es lo único que tengo abierto Que es el Streamlabs OBS No abrí nada más en mi computadora Entonces definitivamente sí es El RAM de mi computadora Y tengo que agradecerte a ti Y al buen checo que fueron los que me hicieron ver esto Entonces ya tengo que ver la manera de upgradear Porque si prendo ahorita algo Si prendo el Firefox o lo que sea Valiendo que eso Entonces ya hicimos la prueba Y qué bueno que si se ve y se escucha todo bien Ya sabemos que es la memoria Entonces tomaremos providencia Pero muchas gracias por estar aquí, bro Te lo agradezco ¿Tú cómo andas? ¿En qué andas ahorita? Vamos a acercarlo un poquito Para que puedan ver El rostro De la bella Atom Eve Terminando de sonar Aprovecho carnal Con el modelo Te puedes dar cuenta Cuánta RAM alcanza Pero Por ejemplo Tú dices que me meta a Google Y le vea O sea El tipo de RAM O a qué te refieres Porque Sí, como bien me habías dicho Este modelo 2017 Ya no se le puede meter más RAM Este Ah, escuché algo por ahí Nada más que no alcanzé a ver Creo que fue un follow o algo Muchas gracias a la persona que fue Que dices Uy, no, qué triste Sí, es correcto Es correcto, carnal Ahí, disculpa Este No No se puede No se puede hacer nada Al respecto Este Buay Babita Buay Babita Mar Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí Este Cuartel Me diste Ah, me diste el follow Muchas gracias Buay Buay Buayabita ¿Cómo buayabita? Claro, buayabita Mar Muchas, muchas gracias por el follow Te lo agradezco bastante Y muchas gracias a ti Bro Por avisarme también En efecto No se le puede meter más RAM Este Entonces Fíjate que ya estoy viendo Ese aspecto Tengo un camarada Que es el que El que me Es como mi dealer ¿No? Para la Mac Y Ya le conté de mi caso ¿No? Le conté de las sugerencias Que me hicieron ustedes Porque él es el que siempre Me ha ayudado a hacer Todos los Los trámites de la Mac Entonces Le dije que estuve pensando En qué podía hacer al respecto Pues porque Pues una Porque necesito Pues trabajar bien ¿No? Y dos Como ya estoy en esto De la streameada Pues me gustaría la verdad Pues que hubiera bueno ¿No? Que hubiera buen proceso Que estuviera fluido Y bueno Está jalando todo muy bien Y me da mucho gusto Pero Pues no puedo abrir Nada más en la computadora Y se me hace muy extraño Entonces Lo que Lo que estoy considerando hacer Es primero que nada Ah Otro follow Iván Juárez Ah Iván ¿Cómo estás carnal? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el follow Te lo agradezco Les estoy contando La triste historia De mi De mi computadora Y como no tiene suficiente RAM Para hacer Streams decentes Pero que Ya estoy viendo Que se puede hacer Al respecto Saludos Iván Muchas gracias Por darte la vuelta carnal Sé que hay muchos streamers Ahorita Todo el mundo Se está dando Creo que los viernes Es el peor día Bueno no es el peor día Pero a lo mejor El día donde más streamers Se dan la vuelta Entonces Aprecio mucho Su presencia aquí carnal Y a Boyabita también Muchas muchas gracias Total Ay con este calor Total entonces Lo que empecé a investigar Es ¿Qué tipo de máquina Puedo hacer el upgrade Sin tener que romper El cochinito Tanto? Porque bueno Cuando hay que upgrade Si se tiene que romper El cochinito Y no hay otra Entonces Lo que estoy Estudiando La posibilidad Es Como la Tableta que tengo Que es Hasta que esté detrás La Artist 24 Pro Pues realmente Es un monitor Así muy muy grande O sea es un super monitor Sote Entonces dije Bueno y que tal si Investigo Comprar Una computadora Que no necesite monitor Ya sabes Tipo Que sea De hecho Lo primero que se me ha ocurrido Cuarto le dice Se ve muy chido El dibujo Más en ropa Muchas gracias Te lo agradezco bastante Todas las flores De vuelta Para ti también Entonces Estaba pensando ¿Conociste esas computadoras Pequeñas que se llaman Raspberry Raspberry Pi Creo que se llaman Primero que nada Pensé en ese tipo De computadoras No me puse a investigar Cuanto se necesitaba Pero Luego Creo que Con la pura Raspberry Pi Que es una computadora Esta así chiquitita No la libraría O sea no libraría Para hacer todo lo que quiero hacer Pero Lo que si creo Que me puede funcionar Es algo similar Que es la La Mac Mini Si ubicas la Mac Mini Me imagino que si Este Entonces dije Mira Si puedo meter todo Lo que necesito meter En una Mac Mini Y me puede salir Y me puede salir Más barato Porque no necesito Monitor Si no voy a ocupar Monitor Porque ya tengo Mi tableta Entonces a lo mejor Puede ser una buena opción Y esto fue lo que cheque Con mi camarada Saludos a Marquito Si alguna vez ve esto Marco López Mi dealer de cabecera En lo que respecta De la Mac Y Dices La nueva Mac Mini Es una Exactamente Porque yo no sabía Cuáles eran las specs Hasta que me metí Para investigar Ya tengo que ver Que onda Y resulta que Está muy buena Tiene un RAM Bastante decente Creo que tiene 8 núcleos No se que signifique eso Pero Mi camarada Marco Me dijo que es Ah no Pues la verdad es que Si si la libra Y lo mejor de todo Es que el precio Está muy accesible Bueno Accesible Estamos hablando De como 16 baros Pero En comparación A una computadora ¿Sabes a cuánto están? Digo No se si Aquí hay banda Que también tenga Mac Pero es que La verdad es que Ya los precios Están ridículos Honestamente Están ridículos Los precios Estamos hablando De una laptop De las nuevas Mac Cuesta Cuesta como De 30 mil A 40 mil O sea Está bien Que la inflación En lo que tú quieras Pero Uy ya O sea 30 mil 40 mil O sea Ya es algo así La verdad Considero que es algo así Medio grosero Pero Bueno El jale es el jale ¿No? Y hay que conseguir Donde jalar Pero si me puedo deshacer Del monitor Porque no necesito monitor Ahorita Bueno Un monitor tan grande Porque tengo la tableta Teclado ya tengo aquí Pues es mi teclado De la Mac Que llevo años con él Y jamás me ha fallado Entonces creo que puede ser Una buena opción Sobre todo Para Para todo el Esmaje que traigo ahorita Entonces Pues ya estoy en eso Carnal Creo que Esa puede ser una buena opción A lo mejor No al corto plazo Pero así al mediano Depende de De las chambas Que caigan Y pues en eso Andamos Boyabita dice Ah Acabo de ver Y eres de Monterrey Que padre Hola Boyabita Si Aquí somos De la mera sultana del norte Juan Villar Muchas gracias por el follow Juan Te lo agradezco bastante Y muchas gracias por darte la vuelta Aquí andamos Coloreando este dibujo De Atom Eve De Invincible Que es mi cómic favorito Y ahorita vamos a dibujar Un personaje De cómic mexicano Este Pero si Este Bro Esperemos Que pues Pronto Pueda ya Hacer un upgrade De mi De la máquina Porque la verdad es que ya 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 toca Y pues ya También pueda Hacer Pues todo lo que tengo que hacer ¿No? Boyabita Tú también eres de Monterrey Primero que me encanta de Monterrey Bueno aparte de que soy de aquí Es que hay Hay un pool de talento Impresionante Hay tanta gente talentosa aquí Para Los campos de Ya sabes De las artes Y Animación Y todo Me encanta que somos Y aparte somos bien chambiadores La neta No es No es por echarnos Tores ni mucho menos Pero Es que somos bien jaladores Entonces Siento que hay que echarnos la mano A ver este No me voy a pensar tanto Vamos a colorear Esos cabellos naranjas Que están medio fosfo La razón Por la que están fosfo Es porque Los pinté con este Copic Naranja fosforescente Es que la verdad es que Tenía muchas ganas de usarlo Ya tenía Mucho tiempo de no usarlo Tengo un set Así como de Tres o cuatro fosfos Se los voy a enseñar Este set bien bonito De puros colores fosforescentes Copic Entonces fue como el El pretexto Para utilizarlo Voyavita dice Concuerdo con eso También dibujo Y conozco muchísima gente Talentosa Es correcto Voyavita Y muchísima gente Sobre todo De las nuevas generaciones Yo la verdad Soy de unas Una o dos generaciones Adelante De los que están ahorita Comenzando Pero me da muchísimo gusto Que haya mucha mucha gente Que se esté animando A adentrarse en esta carrera Que es Pues hermosa Y poquito a poquito Vas conociendo más Hoss03 No Hoss0312 Gracias por el follow Muchas muchas gracias Bueno no sé si eres Chico o chica Pero muchas muchas gracias Por el follow Te lo agradezco Vamos a darle duro Con estos cabellos naranjas Mira me gusta Este para un color Más oscurito Y me gusta No este es el El color base Entonces no vamos a agarrar Este Vamos a agarrar Necesitamos una naranjita Mira Un naranja como este De hecho es muy parecido Entonces primero le puedo dar Con este Y luego con este Y si ya vamos a darle Este Y me da mucho gusto También que Pues que se rolen O sea se conozcan Entre sí Que muchos De las Las personas Que De la chaviza Digamos Que está entrándole Que la mayoría De ellos se conocen Este Entonces por eso Yo también me gustaría Conocer a Mucha gente nueva Y pues ayudarlos También De hecho Digo No sé cómo Vieron Con este Este canal Pero Tengo también Un canal de YouTube Es que me gustó más este Un canal de YouTube Donde tengo un podcast Que se llama Café y bocetos Y luego en este podcast Lo que hago es Entrevistar gente Que ya se dedica a esto Ilustradores Moneros Animadores Etcétera Etcétera Y que nos cuentan Su experiencia Que nos cuentan Cómo le hicieron Para llegar A donde está Entonces Si los quieren checar Busquen allí Por YouTube Busquen mi nombre Esaú Figueroa Art Y encontrarán Este podcast También pueden buscarlo En Spotify Como Café y bocetos Así lo encuentran Así se llama el podcast Y está también Creo que Bueno no creo También está en En los podcasts De Google Este Y si hay más de 40 Entrevistas Donde La gente Que nos Digo que entrevisto Y que nos cuenta Su experiencia Se cuenta Que es lo que ellos Experimentaron Que es lo que les tocó Vivir Porque la historia De todos Es muy muy diferente O sea No hay dos Historias similares Y la razón Por la cual Inicie Ese podcast Fue porque Cuando yo tenía Tu edad O su edad Cuando yo era más Más joven Estaba más chavo No había realmente Todo lo que hay ahorita O sea No había No había YouTube No había tantos lugares Para Tutoriales También tanta gente Que compartiera su conocimiento No había No había simplemente Entonces Ahora que hay Pues me da mucho gusto Pero sigue habiendo Mucha Pues no quisiera decir Que desidia Pero Digo Hay veces Que a lo mejor No sabes por dónde Empezar Hay mucha gente Que no sabe Por dónde Se puede empezar Y precisamente Para eso Empecé Ese podcast Ahorita está Un poco parado Porque no he tenido Chance De continuarle Ahorita la chamba Me ha estado Absorbiendo bastante Pero Si tienen la oportunidad Chequenlo Creo que no se van a arrepentir A veces digo Hay más de 40 Entrevistas A gente bien talentosa Y creo que les puede servir Digo Si gustan Y lo más chido Es que Conforme te vas Entrando En Digamos que En el mundillo De ilustración Vas conociendo La raza Y se van haciendo Tus amigos Eso es lo más chido La verdad Se van haciendo Tus amigos Porque la mayoría De la gente Que se dedica a esto Son bien buena gente Este Como que siento Que ahora Más que antes No hay Digamos que no hay Como envidia Bueno tanto No envidias O mala vibra Al contrario Como que todos Nos queremos ayudar O quieren que Que todos sobresalgan Y esto es súper chido Entonces me encanta Y Es lo que me gusta Mucho de esta generación Que todos Se quieran ayudar Entre sí Es lo que Luego estos Colorcitos No es cierto, son las nueve apenas Que bueno Iván dice, en el último año conocí virtualmente muchos artistas Y la verdad se nota la creedad de personas Espero podamos coincidir en algún momento pronto Iván, tenlo por seguro Esta maldita pandemia es lo que nos ha mantenido En nuestras casas y en nuestras cuevas Pero Te aseguro que en algún momento Vamos a coincidir Y es más, si te voy a contar Cuando, bueno, no sé si Ustedes sepan, pero yo estuve estudiando Fuera Tres años Y antes de irme Bueno, así brevemente Antes de dedicarme a la ilustración Yo hacía diseño gráfico Bueno, dirección de arte en una agencia de publicidad Conocida de aquí de Monterrey Pero no me llenaba La verdad Hasta que tuve la oportunidad De irme a estudiar Bueno, más bien Tuve la oportunidad de dibujar un cómic Y me recordó que realmente Eso es lo que yo quiero hacer con mi vida Entonces Me fui a estudiar Tres años Y antes de irme a estudiar Traté de conocer A la mayoría de las personas O la más gente que pudiera Aquí en México Bueno, Monterrey más que nada Pues para empaparme, ¿no? Porque yo no conocía A tantas personas Y esa es otra cosa Como que Uno no puede hacerlo solo Uno puede llegar así Por Por sus ganas Y decir Ah, pues yo soy bien Soy muy bueno Y Pues ya Este Cómprame mis cosas No, para nada O sea Tienes que obviamente Moverte Tienes que hacer conexiones Este Son muchas, muchas cosas Las que uno tiene que Considerar Y también O sea Es clave que no puedes solo Entonces Mi buen amigo Eduardo Domínguez Alias Ed Fox Fue el que se encargó De introducirme O presentarme a más banda Y empiezas a conocer A la gente Y Nunca sabes Nunca sabes Porque la vida da un chorro de vueltas Entonces Nunca sabes En el futuro Con quién te va a tocar Colaborar O a quién te va a tocar Conocer Y muchas de las personas Que me ha tocado conocer En este camino Más adelante Salen Digamos que De esas conexiones Es realmente Donde salen los trabajos Este Los que te sacan ahí Al apuro Por eso te digo Es muy muy importante Hacer conexiones Y Perdón Y llevarte ahí con la gente La verdad Porque Es una Es como una ley Entonces Pues me di cuenta Que tenía que empezar A ir a convenciones Que tenía que empezar A cotorrarme Con las personas Pero en vivo Te digo Antes de la pandemia Y Y sí Es necesario Entonces Cuando me tocó ir Por ejemplo Por primera vez A la convención De La Mole Allá por el 2015 Conocí en persona A todos esos artistas Que nada más Conocía virtualmente Digo Además de Mis colegas De aquí De Monterrey Que a muchos de ellos Yo los conocía Pues Los conocía de vista Pero nunca me los había Así como que Cotorreado mucho Porque te digo Yo antes No No era No estaba yo de lleno En este En este mundo De la ilustración Yo estaba En el mundo De la publicidad Saludos a todos Mis amigos De la banda De las convenciones De las agencias Este Les mando un abrazote Los quiero mucho Y Entonces cuando empiezas A llevarte con banda Del mundo de la publicidad Digo perdón De la ilustración Este Los conoces Y cotorras con ellos Con internet Pero ya cuando los conoces En persona Ahí es cuando se hace El enlace ¿No? El bond Y Y El momento que está la fecha O sea Es como Es algo mágico La verdad No es No es Como No es exageración Este Cuando Cuando conoces a alguien En persona Y haces click Ya sea por los gustos O por los jales Que hagas O las personas Que admires Te prometo Que de ahí sale Una riqueza Impresionante Este Y así Me ha tocado conocer Mucha banda Súper talentosa Y aparte Súper A toda madre Perdón ahí Por las palabrillas Pero Pues es la verdad Entonces De nuevo Chavos Sean amables Hagan contactos Hagan relaciones Otra cosa Que es como Bien importante Yo entiendo Que Todos somos Diferentes Y que Hay Personalidades Diferentes Tú puedes ser Alguien muy Extrovertido O la mayoría De nosotros Somos menos Extrovertidos Somos más Introvertidos Y eso está bien Todos somos Diferentes Pero un aspecto Bien importante En este negocio Es Los contactos O sea Y esto Más de una vez Lo he escuchado De Tanto de editores Como de otros Colegas De que Si quieres Chambearle a alguien A lo mejor No eres No estás haciendo Tus propias Ilustraciones O tus cosas Pero quieres No sé Chambearle a las Empresas O Trabajar en cómics En Estados Unidos O en otros Países La verdad es que Si tienes Que ser Abierto Y Tener en cuenta Que vas a tener Que convivir Con la gente Porque es mucho Más factible Que le den Eje a alguien Que conozcan Y que hayan podido Platicar con ellos Que alguien Que no conozcan Y que nunca Han cruzado palabra En persona Simplemente Con puros emails No digo que no pase Claro que pasa Hay gente muy talentosa Que Que con puros correos Y con su trabajo Lo harán Pero Si es importante Hacer conexiones Eso si Se los recomiendo Ampliamente Y bueno Salud Es que Lo van a andar Hablando Como que Me dio Seca la lengua Este Ok Entonces ahorita Ya le dimos Una segunda capa Al cabello Por ahí Estoy viendo Algunas Áreas A cubrir A cubrir Vamos a darle A ver Este rosa Este rosa Es de los poderes Vamos a hacer Una segunda capa Entonces si Iván No Que no te quede Duda Eventualmente Vamos a coincidir En algún lado Y muy probablemente Sea en una carnazada En la casa de aburto Si no Pregúntale A este Rulo A Rulo Valdés Que así fue como Yo lo conocí La verdad En persona Porque la verdad Es que Él es un Tipazo Me echó la mano Sin conocer Me echó la mano Bien Bien O sea Bien Bien genial Y luego ya me tocó Conocerlo En una convención Aquí en Monterrey Y luego Se hizo la carnazada En casa de aburto Y ahí fue donde Ya cotorremos más Una carnazada Estadera Por supuesto Te digo Nada más que se baje Tantito esta pandemia Y se reanuden las cosas Por ejemplo Ahorita estoy viendo Que ya están Reactivando La convención La comic con De Nueva York Ya está reactivada Creo que si iba a pasar Este Pues no sé Porque Yo consideré Que Estados Unidos Todavía está En un Como un Momento No tan Como para ya Abrir todo Pero bueno Ahí hay mucha banda Que ya se está apuntando Y esperemos Que Que todo salga Vaya a salir Bien Vamos a ver El siguiente paso Vamos a darle Hasta las Nueve y media Lo que nos alcance Y luego Empezaremos a dibujar El otro challenge Se me hace Con este Andale Este va a ser Como una buena sombra Y eso va a hacer Que rasate lo demás Le quiero hacer Esta pausa Para Agradecer A Las personas Que me están viendo Ahorita Y a los que se acaban De suscribir Muchas Muchas gracias Chicos Chicas Se los agradezco Enormemente La verdad es que Si ayuda Me ayuda bastante Y Y bueno Esperemos que Vayamos creciendo Y sigamos creciendo Y si De hecho Si Si gustan También tengo Les comento Tengo el que es el canal De YouTube Que también Tenemos una comunidad Ahí bonita Como mi nombre Me pueden buscar Es Saúl Figueroa Art A-R-T Y unirse A los Warriors Los Warriors Rosa Rosa Pues aquí está Allá también Tenemos Stream O bueno Directos Pero esos son Los martes Los martes Igual a la misma hora A las 9 de la De la noche Y pues ahí Hacemos Pura buena onda Dice que está Medio Intenso esto Pero ya ni modo No hay marcha Atrás No se ve tan mal Sabes que Colorear así Tradicionalmente O con estos marcadores Me remonta Mucho A Al estilo De coloreado De De manga Y pues No me remonta A mi niñez Y Cuando había Es que veía Los animes Que se veían así Como con este estilito Un poco Y me encanta Se ve bien diferente En la pantalla Se ve mucho más Intenso en la pantalla Pero bueno Está chido Está bien Vamos a ver aquí Miren Para que Este mechón De aquí Resalte Tengo que ser Oscura La parte de atrás O sea Esta parte Entonces Haciendo oscuro esto El mechón va a resaltar Bastante Que es lo que quiero Bien Es más Hasta parece Que están Que tiene Que Luces Y así En el cabello Lo cual está padre Está bien Chicos Estamos experimentando Como diría El maestro Bob Ross Happy accidents Porque luego Se va a secar Se secan los colores Y ya Toman otra Otra forma Está bien Como que Tiene un Erecito De Avril Levine Bueno No sé A mí se me hace ¿Quién va a estar por aquí? A ver Sin miedo chicos Chicas Aquí todos somos amigos Nuestro hashtag oficial Por si no lo había mencionado antes Tanto de aquí como de Youtube Bueno y de la comunidad que tenemos En Discord De los Art Warriors Aunque en este caso son los Sketch Warriors Nuestro hashtag oficial es Hashtag pura buena onda Nos gusta Relacionarnos O bueno Contorrearnos con gente positiva Y buena onda We are all about Buena onda Ni modo Ni modo Eso suele pasar Y si vas a jugar Y si te quedo de lujo La anatomía femenina Te da super Muchas gracias Ivan Este Te lo agradezco bastante Digo Full disclosure Tome referencia De una fotografía Este Siento que La referencia es Super super Necesaria Y útil Sobre todo cuando quieres ser Ver más Más profesional Tu trabajo Porque si hay que Hay que seguir Practicando De que este Que nos muramos Pero muchas gracias Te lo agradezco bastante Luego hay banda Que dice que Utilizar referencias Hacer trampa Yo Difiero Difiero totalmente Porque no lo digo yo Ah Hoss 00312 Just follow Muchas gracias Hoss Te lo agradezco mucho Y como les contaba Difiero de eso Porque No lo dije yo Lo dijo mi De nuevo Muchas gracias Hoss Gracias por el follow Mi maestro De la escuela Q-Bert Señor Adam Q-Bert Dibujante de Hoss Muchas gracias Adam Q-Bert Se llama Dibuja para Marvel Comics Él fue el que me dijo No pues Necesitas utilizar Referencias No sé que está pasando Pero Hay Hay Un 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 Water Que está dando Muchos follows No sé si es Como Posible o algo así Pero Ahí está de nuevo Bueno mira Mientras sea Todo positivo Todo está muy bien Iba a jugar Dicemos Esta parte Va Con tu estilo Va muy bien Muchas muchas gracias Te lo agradezco Este Pero si Este Usar referencia Es Súper Súper Clave Con este A lo mejor Puedo hacer unos Blendings Bien macabros Vamos a intentarlo Para que se vea Más Enlegradadito Más Andar así También Oigan y como vieron Esos trailers De De Matrix Y de Ay cual era el otro Ah y de Spiderman Del videojuego De Spiderman Como lo vieron Que se emocionó Yo la verdad Les voy a decir Que si A mi si Me emocionó Me emocionó Bastante Ver otra vez A Keanu Como Neo Y de hecho No esperaba Yo iba a emocionar Ni nada Yo esperaba Como Ok Vamos a ver Que onda Porque no tengo Ni idea De que No había visto Ni un solo preview Ni nada Y cuando vi El trailer De nuevo Se me puso La piel de gallina Así que si Si estoy emocionadillo Y si la espero Voyavita De Matrix No me gusto Del todo U Está bien Voyavita Se vale Se vale Pues Solamente De hecho Un mini trailer O sea Falta Me imagino Que faltan Muchas cosas Que nos muestren Y Tribe 3, 2, 3, 4 Doc ¿Cómo estás Doc? Muchas gracias Por la vuelta Ya sabes Que aquí andamos Como siempre Como cada viernes Voy a abrir La toma Un poquitito más Ahí está Iván Juárez Dice Se ve interesante Apenas vi el trailer Hace un par de horas No esperaba mucho Pero creo Que Si la veo Exacto Iván Yo Ahí está Yo de nuevo No esperaba O sea Como que No sé Me agarro Desprevenido Y si me Me emocionó Al final de cuentas Aquí el Doc Podrá coincidir Conmigo Eh Si se ve Emocionante Emocionante Y si ¿Vieron el trailer De El videojuego De Spiderman 2? Si no lo han visto No voy a spoilear Nada Pero También se ve Chido No está Se me hace Que este es Ese es el truco Aquí está Aquí está el secreto Chicos y chicas En este blend Exacto Nos podríamos pasar Cuatro horas Nada más En el cabello Pero hay que darle Para adelante Como dicen por ahí Finished Not perfect Entonces ya Yo creo que El cabello ahí Lo podría dejar Cuando menos ahorita Voy a darle Un toquecito A los labios Y van a poner Y dice Uff chulada Jaja Fíjate que mi esposa Es la gamer Yo me siento Disfrutar De la historia Y el juego Es decir Lo comparemos Para que lo juegue Y yo veré Muy contento Que chido Iván De hecho De este lado Es al revés A picoco Mi esposa A ella le gusta Verme jugar Porque cuando Cuando ella estaba Joven Ella veía A sus amigas Jugar Entonces como que Ella se acostumbró A ver Entonces cuando Hay juegos nuevos Ella se sienta Conmigo Pero ella Ella es la que ve Y la que se Se anguste Cuando no De hecho se enoja Cuando uno pasa Los jefes Y dice Es que ¿Por qué no le ganas? Como que se angustia Porque Es que a ella No le gusta Perder tampoco Entonces se frustra Y no sé Está chido Digo Cuando tenemos chance Porque ahora Ya sabes Con el baby Está Está rudo Pero Pero no pasa nada Cuando se puede Se puede Vamos a darle Bueno Y hablando así De Spiderman Si me Me emocionó Ver Bueno No voy a spoilear A quien no haya visto El trailer Pero si me emocionó Ver quién va a ser El enemigo Yo tengo El Spiderman El primero No el de Miles Morales Sino el original O sea El que salió para Play Bueno yo jugué En Play 4 Este Y no hombre O sea Te prometo Que fue Hace mucho Que no me emocionaba Tanto con un juego Al grado de De querer jugarlo Y terminar Y terminar Y van dice Yo soy el FIFA Me gustan los de FIFA Pero todo lo demás Si lo disfruto Igual yo No me lo interpretaría Y eso es un problema Siendo tan malo Sabes que yo he aprendido Me tardé como Y ahí les doy una confesión Me tardé 40 años Ahí ya me Pues ya me ventilé La edad Pero me tardé todo ese tiempo En Aprender a jugar No más bien Aprender a disfrutar Los Los juegos Sobre todo los videojuegos Porque ahí te va A lo mejor aquí El doc Puede Identificarse conmigo O Me puede dar la razón Este Cuando yo jugaba A mi me gustan los juegos De O sea No los juegos Los de campaña Esos son los que me gustan Que juegas Porque yo era un Gamer solo O sea Yo jugaba Puros juegos Que se jugaban En campaña Solos No jugaba así Multijugador Tanto Ni así Entonces Por mucho tiempo Fui yo solillo Y Yo quería Pasar el juego En la dificultad más difícil A la primera Y sacarlo todo Y si me mataban Me enojaba Porque Como que era algo así de No es que Tengo que pasarlo Por mis propias habilidades Y Como que no me ponía a pensar Que Para poder Pasar un juego O para poder Ser muy bueno en un juego Pues necesitas como todo Practicar un short Y cuál es la única manera De practicar un chorro Pues jugarlo Una y otra Y otra vez Y yo no Yo lo que quería Era jugarlo A la primera Y acabarlo A la primera Y acabarlo Lo mejor Y ya Y pues no Obviamente Eso no iba a pasar Y pues no me tardé Muchos muchos años En entender eso Y ahorita ya Hasta disfruto Perder O sea Disfruto cuando Cuando me matan O Sé que me van a matar Ya Hago Hago el disparate Más grande Que pueda Y Ya empiezo A soltar balazos Y todo Y ya Vuelvo a empezar Y no me molesta Volver a empezar Porque eso es lo divertido Lo divertido Es jugar No Tanto ganar Y eso es como Que una lección Así que Como de vida Que me Me auto Me auto Recomendé Así de que Wey Disfruta Disfruta el juego O sea Disfruta perder Disfruta Que tengas que volver A jugarlo Aunque la misión Ha estado larguísima Y tengas que volver A hacerla Pues De eso se trata El juego Y eso se trata La vida Disculpen ahí La introspección Este Ya son 9 y media Señores Y chicas Señoras Y señores Entonces Lo que voy a hacer ahorita Voy a Aparar el coloreado Por lo mientras Nada más Quiero mostrarles Este Este Que me gusta Mucho Es Es un Sharpie Blanco Que sirve Para hacer Correcciones Por ejemplo Aquí Estos puntitos Que no van Aquí Que son errores Es como Una especie De liquid paper Pero Como es De punta Finita Puede hacer Cosas muy Padas Por ejemplo Aquí Y vas Corrigiendo Aquí también Acá también Y aquí Y aquí Y Y Y Y Y Muy bien Bueno Por ahora Voy a dejar Este Así Vamos a darle un Sumado Para que se pueda ver Yo creo que le puedo dar Otra hora Pero Pues la verdad Quien sabe Si le voy a dar Por lo pronto Vamos a dejar esto así Y vamos a pasar Al siguiente Sketch Que es el de hoy Bueno Si quieren Les puedo enseñar Un poco Del sketchbook Que tengo por aquí Esta es la Atom Eid Que habíamos hecho Mira De hecho Aquí tengo Las fechas En el 16 Y el 24 De mayo Había hecho el sketch Mayo Juno Julio Agosto Septiembre Hace cuatro meses No pues ya Ya tocaba darle Por acá tengo una Harley Quinn Que todavía no termino La tengo en En sketch O sea En lápiz rojo solamente Pero eventualmente Si la quiero hacer De hecho este cuaderno Lo tengo desde hace Un chorro de años Bueno Un chorro Me refiero Como unos cuatro o cinco Y no lo había dado Porque todo lo hago Digital en el trabajo Entonces Precisamente por eso Estoy haciendo este Este stream Donde quiero Taclear Trabajos tradicionales O sketches tradicionales Para regresar Porque es bien sabroso Dibujar En materiales tradicionales Y ya se me había olvidado Eso Aquí tengo una Una figura Que no sé Quién vaya a ser Estaba tomando Una figura De referencia Una fotografía Este No sé A lo mejor Le veo cara de Puede ser Mystique No estaría mal Acá Tengo una figura Pues La verdad es que No me gustó mucho Era Para hacer nuestro Primero Art Challenge Que tenemos En la comunidad De Discord Entonces Lo dejé ahí Probablemente lo voy a borrar Y no lo voy a utilizar Este Es El segundo intento Que intenté Para nuestro Bueno Art Challenge La verdad es que No me gustó nada Estaba súper Pues la mano Estaba bien fría Y Parece como Un Bro Así De esos de CrossFit Y no La verdad es que No me gustó tampoco Y después Ya pude hacer este Después de dos Intentos fallidos Ya pude hacer este Que es el Challenge Que se supone que soy Soy yo Vestido como Viltrumita Que son los enemigos Del universo De Invincible Y ya por fin Lo logré Bueno Cuando menos me gustó Más que los pasados Ese fue nuestro El primer Challenge Después de nuestro Segundo Challenge Que fue Saludos a todos Los Warriors Por lo pronto Te iba a decir Saludos a todos Los Warriors Que están aquí De la comunidad De Discord Que son los que Están siguiendo Conmigo El Challenge De esta primera Quincena de Septiembre Esta fue De uno de los Challenge pasados Que era Si tú tuvieras Un personaje De Anime Y Se hiciera Una simbiosis Con el Carnage ¿Quién sería? De hecho Le entró a ese Challenge Y le quedó bien chido Su Messenger Bueno Esta fue la primera Que no me gustó Porque estuvo muy delgadito O sea Como que Una complexión muy delgada Y luego ya Cambiamos a A este Que ya me gustó más Y así ya lo terminé De colorar Y de hecho Están en varias versiones Perdón En varios Como un par de videos Atrás Aunque no sé Si Twitch guarda Los videos La verdad Creo que Nada más los guarda Un par de semanas Y luego ya se deshace De ellos Pero bueno Igual Todavía lo pueden encontrar Por ahí Y este fue Un segundo Challenge Y ahora Vamos a hacer Este tercer Challenge Que es Un personaje De como Porque es El Mespatrio Entonces Probablemente Ahorita no voy a salir Nada Ya poniéndome Este Barreras Pero Pues tengo que comenzarlo Porque No puedo No puedo Esperar más O sea Si me tardo más Ya Me voy a atrasar Bastante Y pues vamos a ver Primero que nada Todavía no decido Todavía no decido Qué personaje voy a hacer Pero sé que va a ser Estoy entre Yo les había dicho Primero que nada Que El doc Dice Tú puedes Muchas gracias Doc Te lo agradezco El martes Por youtube Les había comentado Que me gustaría ser Una Una chica Pero No sé Y también les había comentado Que quería ser O que estaba entre Dos personajes Uno que es Lugo Eric Lugo De El cómic Lugo De aquí de Monterrey Y el otro es Simón Masosare De El cómic De El arsenal Los dos son Obviamente Personajes Hombres masculinos Doc Dice Yo ando inspirando A mí Muchas gracias Doc No sabes Tus palabras Me dan Muchos Muchos ánimos Entonces Vamos a darle Para adelante Entonces Están entre esos dos Pero también quería ser Un personaje femenino Igual Y puede ser De ese universo También Entonces Déjame Voy a poner aquí Mi Pinterest Porque Si ustedes No tienen Pinterest Les recomiendo Que saquen uno Me imagino Que si Ustedes dibujan Y están aquí Deben tener ya Una cuenta de Pinterest Para mí es primordial Entonces Yo ya tengo varios boards Aquí que me sirven De inspiración Entonces Mira Tengo un board Aquí que se llama Badass Donde Pongo puras Referencias Badass O referencias Chidoris Como diría Mira Me gusta esta posición De hecho Estoy viendo Una referencia Aquí en los fotógrafos Entonces Igual y si Igual y si Puede ser Una Una de este estilo Vamos a ver Que tal Vamos a ver Como nos queda Voyavita Dice Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Te digo Tenemos Varias dinámicas Tenemos ahí Varios canales Que te pueden interesar Sobre todo Si te gusta dibujar Te lo agradezco Mucho Compártelo Compártelo Si tienes amigos Amigas Que quieren entrarle También Ahí estamos Siendo una comunidad Cada vez Más grande Muchas muchas Gracias Voyavita Y pues Espero que te guste Y te sirva Vamos a ver Ok Comenzamos Vamos a hacer Algunos trazos Y nomás Para Para calentar La mano De hecho ¿Saben qué me hace De día? Bueno Vamos a hacerlo así Es que usualmente Uno empieza dibujando Siempre así Con el El cuaderno En la mesa ¿Sí? Bueno O sea Boca abajo En frente Y generalmente Lo que se recomienda Es dibujar O que el dibujo Esté Como un restaurador Así En posición Vertical Entonces a veces Lo que se usa O lo que se sirve Es pararse uno Te paras Y Dibujas En esta posición Para que tú Tengas una Una Área más amplia En el dibujo Y puedas ver Porque si Dibujas muy cerca Puede ser que tu percepción Se distorsione Entonces Por eso es bueno Alejarse del cuaderno Alejarse del arte Que estás haciendo Dramon Drake Hola Dramon Muchas gracias Por darte la vuelta ¿Qué onda brother? Aquí estamos Qué bueno que estás aquí Te agradezco Sé que hay muchos streamers Por allá Que están haciendo lo suyo Y haciendo muchas cosas Muy muy buenas Entonces Llegaste justo a tiempo Vamos a comenzar A hacer el El personaje El personaje Que nuestro challenge Está Atendiendo Digamos Y ahorita estoy viendo Varias poses Interesantonas La verdad es que Si quiero hacer Un personaje femenino Sobre todo ahorita Porque me animé Que este Iván Juárez Me echó ahí Unas florecillas Entonces vamos a ver Qué tal sale De nuevo Parado Y También les recomiendo Que hagan ejercicios Tomando el lápiz De esta manera Así Hacia el frente Y dibujen Con toda la mano Que dibujen Con el codo Que mejor es Saludos Al maestro Bob Ross Porque si dibujen Con la muñeca Puede ser Que sus dibujos Sean Muy Stiff O sea Muy Iba a decir duros Pero Muy rígidos Esa es la palabra Que salgan muy rígidos Y se dibujen Con todo el brazo Tienen una mano Mucho más Suave Mucho más fluida Y sus dibujos Se van a ver Más Bueno Fluidos otra vez Menos rígidos Entonces Comencemos Aparte Se pueden acostumbrar Y pueden avanzar Mucho más rápido Vamos a ver Una línea De acción Tienen un poco más Tienen un poco más Tienen un poco más Estoy tratando de capturar el gesto primero Probablemente ahorita lo voy a venir borrando Pero me sirve para soltar la mano cuando menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo tengo este primer boceto pero vamos a borrarlo Gracias por ver el video 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 Y aparte la musiquita está bien agradable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y eso ayuda Gracias por ver el video Últimamente si no utilizo esta para este challenge La verdad es que si me está gustando la pose Lo utilizaré para otra cosa Ok Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Kurokitos Basketball o Kurokos Basketball En inglés es The Basketball Which Kuroko Plays Está muy buena Te digo, ya nos aumentamos la primera y la segunda temporada Y acaba de salir la tercera en Netflix Y pues ahí andamos viéndola En cachitos que podemos ¿Tú qué series has visto? ¿Qué series me recomiendas? ¿Qué series has visto? De lápiz He estado usando un Staedtler Número o letra B Y este ya no se ve Pero creo que es igual Ya sé que es B No, se me hace que es F Los F son muy parecidos a los B Pero creo que no manchan tanto Vamos a utilizar ese A ver qué tal lo sale Si ves, es mucho más Mira Es mucho menos Es más duro No es tan suave como el Con el mancha menos Pero no sé si sea El indicado ahorita Boa Yavita dice Ahorita estoy viendo la quinta temporada De Boku no Giro Ay, qué chido ¿En dónde la estás viendo? Yo me quedé Antes No he visto la película La del tren Y bueno Obviamente la quiero ver Pero hasta ahí voy Voy hasta una antes De el tren ¿Dónde las ves? ¿En Crunchyroll? Envidia Yo no tengo Crunchyroll No sé si ustedes conozcan Pero cuando están dibujando Las caras O los rostros Déjame La acerco un poquito más Para que vean Esto se lo Se lo bajé A un youtuber Que se llama Ethan Becker No sé si lo conozcan Les recomiendo Que vayan a ver su canal Está muy muy divertido Y muy educativo Él habla de De cuando estás viendo Las caras Que busques La máscara La máscara Él se refiere A esta área Que es como si fuera Una máscara O un antifaz Para colocar Tanto los ojos Y la nariz Y eso les puede servir Bastante Mira Por ejemplo Aquí están Antifaz ¿Si ven? Es como un diamantito Voy a Vite dice No Ja 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 Entonces ¿Dónde los ves? La veo en una página De esas Ok Bueno Ya nos contarás Nos contarás Cómo va esta temporada Entonces Ya encontrando El antifaz O la máscara Ya es mucho más fácil Colocar los ojos Y la boca Pero bueno Eso es como Cuando estés iniciando Porque Yo les recomiendo Que estudien mucho El El método Loomis Para hacer rostros Que Se los voy a Compartar aquí Rápidamente Y esto lo hice Cuando estaba En la escuela Cuber Y me di a la tarea De hacer De hecho Más o menos Por esos años Estamos hablando Del 2012 Salió la página De Proko Me imagino que si la conocen Proko En YouTube Y ahí Fue donde yo aprendí Una versión simplificada Del método Loomis Para poder construir Mis rostros Y hasta la fecha La sigo usando O sea Se me quedó tan grabada Porque yo seguí La tarea De Proko Él dijo Vayan y hagan esto 100 veces Y regresen Entonces yo me meté Pues la tarea Y ya la tengo bien grabada Aquí Entonces Es cosa de practicar Y practicar O sea Es eso Entonces Suponiendo que vas a hacer Un rostro Primero empiezas Con un Un elipse Dependiendo De que Cuál es el lado Que tú quieres Supongamos que Estaba volteando Para Y el ángulo Que más practiqué Fue el de tres cuartos Entonces Vamos a ver Vamos a decir Vamos a tratar De limitar Este mismo ángulo Del rostro De la chica Entonces Dibujamos El elipse Luego vamos a dibujar Otro elipse Más pequeño Que esté Prácticamente En la mitad ¿Sí? Porque Tenemos Tres lados Luego le encuentras La mitad De este elipse Después le encuentras Esta otra mitad Y una vez teniendo esto Tienes que fijarte Hacia donde va a voltear En este que estamos Volteando Hacia arriba Vamos a quedarnos Con este ángulo De aquí Después Encuentras la mitad Extiendes La mandíbula Y luego Marcas el mentón Y ya sabes Que esta es la línea De donde está la nariz Entonces Así ya puedes tú Construir Estas son las cejas Entonces construyes Tus ojos por aquí Tus otros ojos por acá Y La boca por aquí Entonces ya Siguiendo ese Procedimiento Ya tú ya puedes Construir tus rostros Con medidas Muy similares O sea Ya puedes Medir siempre Que estés tú Construyendo Entonces ya no vas A construir Ahí se va O no vas a construir De pura De puro feeling Ya sabes que Tienes que guardar Tus proporciones Y ya sabes Cuánta distancia Hay de aquí A aquí Y sabes que Por ejemplo Aquí debe haber Un tercer ojo Entre un ojo Y otro Debe caber uno Sabes que Esta distancia Es la misma Que esta distancia Y la misma Que esta distancia Dependiendo Obviamente El ángulo Que lo estés viendo Entonces Ya con ese método De los rostros Ya tú ya puedes Voy a borrar esto Tú ya puedes Construir los tuyos En tus personajes Y puedes Guardar ya Las proporciones Necesarias Después ya estilizarlos Y grabarlos Como tú quieras Por ejemplo En este caso Siguiendo ese método Yo sé que aquí Está mi elipse Aquí están mis orejas Que estoy basándome En la referencia Pero aquí Yo ya puedo utilizar Hacer creer un poco más La cámara Entonces Sé que está Volteando para arriba Estoy midiendo Con esta línea Aquí está mi otro elipse El que les conté Aquí va a estar La línea de nariz Aquí está el mentón Y esta es la seca Como les comentaba Si la nariz va a estar aquí Los ojos tienen que estar Por aquí Y entonces Utilizando esos Esos trucos Y apoyándote En la referencia Pues te queda un Pues te queda un trazo Mucho más Adecuado No más fino Creo que también Depende mucho De Los estilos Que tengas A mí me gusta O sea A mí me gusta Tener O me gustan Los trazos Muy limpios Muy No tan sketchy O sea A lo mejor Pues va Va a variar Tener Tener aquí el cráneo se debe estar más grande aquí es donde uno se tiene que alejar y revisar cómo va su trazo y mejor ahí se nos vemos espero pronto coincidir por acá más seguido está buen el proceso, muchas gracias Iván ahí luego lo contaremos mucho mejor con todo gusto, que te vaya muy bien muchas gracias por darte la vuelta, nos vemos el martes en YouTube, si puedes aquí ya menos también ya nos acercamos a la recta final de este stream de nuevo, muchas gracias Rosa, muchas gracias Warriors por estar aquí por apoyar la verdad es que sí se agradece bastante no estar hablándole al Ether no estar hablándole a la nada gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso no lo queremos. Gracias. Y la primera vez que vi un curso, pero si eran consejos y tips de cómo dibujar, fue en la Wizard. ¿Se acuerdan de la revista? Bueno, no sé si ustedes conozcan la revista Wizard, pero era una revista de cómics, allá por los noventas y los dos miles. Y ahí había cursos, o bueno, tips de cómo dibujar. Me acuerdo que esa fue la primera vez que vi, como unos tips de cómo dibujar tanto la figura masculina como la femenina. Y de los primeros que vi fue del dibujante Greg Capullo. Que sí, nos dio unos súper buenos consejos a todos los chicos de los noventas. Y él hasta la fecha sigue de Rockstar. Gracias. 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 Voy a ahorita y dice ¿Cuál es el dibujo que más tiempo te ha tomado hacer? Déjame pensar Buena pregunta Depende mucho Es que depende mucho de la técnica Depende mucho también Del medio Cuántos personajes hay Entonces pues varía Porque Por ejemplo cuando estás haciendo Estás haciendo trabajo para cómic En teoría Tú debes de poder entregar Una página al día Para poder salir con la demanda de Del cómic Pero Pero suponiendo Suponiendo que Fuera así como un estándar Yo creo que El dibujo que más tiempo me ha llevado a dibujar Déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Y ahorita contesto Porque Si han sido Han sido varios Pero Me imagino Vamos a Vamos a tomarlo O vamos a asumir Que son dibujos O sea No estamos hablando de Un cómic completo Sino de Un dibujo Una Una portada O una comisión Yo creo que Yo creo que Sería una Doble página Un double page spread Como se le conoce Y creo que Me llevó como Cuatro días Desde la planeación Hasta Terminarlo Porque tenía Muchos personajes Era Es como Si quieres una página de cómic Imagínate que tienes Un cómic Y es una Doble página Entonces estamos hablando De esta Y esta Juntas Es un double page spread Y tienen Muchas Muchos personajes Entonces si me llevó Como unos cuatro días A lápiz Creo que es el que más Me he tardado Muy bien Me quedan Veinte minutillos Está bien Ahorita sale algo La verdad es que No estoy tan Desilusionado Con lo que hicimos hoy Y de nuevo El secreto Es Que utilizamos Referencia Voy a Vita Dice Wow ¿Tú dibujas Voy a Vita? Y si sí ¿Qué te gusta Dibujar? ¿O eres Ilustradora O nomás Te gusta Dibujar Por hobby Tengo este Que es un 0.9 Este me gusta Dice Sip Si te gusta Dibujar Asp O asumo Que si te gusta Dibujar Dibujas Manga Dibujo Dibujo Me gusta Me gusta mucho Dibujar Anatomía Femenina Solo que Aún Me cuesta Mucho Hacer Brazos Si Pues Todo Tiene Su Su Reto ¿No? Todo Tiene Su Grado De Dificultad Pero Es como Como todo es De práctica Más Practiques Más Sencillo Se va a hacer Lo Lo intenté No Manga No Lo intenté Y no es Lo mío Muy bien Si hay gente Que si le encanta Dibujar manga Y no está mal Yo siempre Les digo Que está Está chido Que dibujen manga Pero Si se quieren Dedicar a esto Les recomiendo Que estudien Anatomía Digo Pueden dibujar manga Todo lo que quieras Pero Que debe estar Basado En Anatomía Humana Real Y luego ya La puedes Estilizar Todo lo que quieras Entonces Que bueno Que te guste Dibujar anatomía Voy a evitar No lo dejes Yo hasta Antes de que Naciera Mi Hijito Oliver Hacía Prácticas De De figura Humana Todos los días Ahorita pues ya Ya casi no puedo Pero Si Este Yo conozco Un sitio muy bueno Que se llama ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Croquis Café Creo que antes era gratis Ahorita ya Es de paga Pero Digo Y de preferencias Para mayores de 18 años Pero ahí Hay buenas referencias De modelos Para Para poder dibujar Anatomía Para poder dibujar Suponiendo que si tiene un bat Imagínate que lo tiene así ¿No? No se me acuerdo Que así O a lo mejor ¿Sabes qué? Mejor no tiene un bat A lo mejor Tiene una bandera Claro Una bandera mexicana Pero entonces Por más que me guste Esta mano No va aquí Checo Wong Un machete Ja 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 Mi Checo ¿Cómo estás carnal? Fíjate que un machete No estaría mal También es Muy ad hoc Con Con independencia Entonces si Me late tu idea Vamos a poner un machete Pero entonces Tenemos que Medirle Medirle Voy a llevar un machete Voy a llevar Y a estar Dado de cuenta Como que así Entonces Esto también Lo tengo que bajar Un poco Ni modo Me había gustado Mucho este bíceps Pero Hay que Corregirlo Ni modo Ni pex Como les digo Es con los videojuegos Lo divertido Es perder Aunque lo tengas Que volver a hacer Aunque tengas Que volver a pasar A ese nivel Pero ahí es donde Está Donde entra Lo divertido Entonces Aquí Nos quedan Diez minutos Vamos a aprovecharnos Vamos a ver Vamos a ver Ay, ya saben que me puse escuchar ayer, me puse escuchar, digo, a los jóvenes, igual no les va a sonar, pero para los que son más acá de mi generación, me puse escuchar el primer disco de Control Machete, uff, mucho barato se llama, buen hip hop mexicano del bueno, y me trajo muchos nuevos recuerdos, se me hace que está bien grabando esta mano. Con esta canción que empieza, a ver México quiero escuchar ese grito ranchero, todo México, Control Machete, y luego dice el buen pato, vamos a cantar esta canción a ver si se la saben, espero que sí, porque dice por ahí, así, ay quisiera ponerla, pero no quiero que me copyrighten. Pero sí, muy buenos recuerdos. Un trio de mexicanos con machete en la mano, dominando todo el llano, talco loco, algo insano. Muy bien chicos, nos queda diez minutos, aprovechámoslo, to the max, como diríamos. Deadpool. Y por cierto, Deadpool ya es parte del Marvel Cinematic Universe, ¿verdad? Ya ves que salió ahí con... ¿Con Krug? ¿Krug se llama? ¿El de Thor? A mí se me hace súper loco todo eso, o sea, yo jamás en la vida pensé que... pudiéramos vivir lo que estamos viviendo. El multiverso de Spider-Man, que ahora que los X-Men también van a ser parte del Cinematic Universe, no, 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 todo eso está súper loco, achar. Yo estoy... estoy contento que llegue a verlo, la verdad. Día que no, no, todo eso está súper loco. ¿De qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alejamos la cámara! ¡Ahí está! Vamos a alejar la cámara también ¡Sí! Sí, sí, sí Mañana ya lo veré con diferentes ojos, pero cuando menos ahorita se está viendo bien ¡Todo México! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Waters Pues bueno, creo que por ahora La vamos a dejar ahí Ahí está para que le vean Mejor la voy a levantar prontito nada más Ahí está Creo que ella Va a ser Sassil De el cómic El arsenal Como mexicano E independiente Y bueno, yo creo que esta la acabamos la semana que viene Pero les quiero dar Enormes gracias por haberme acompañado En este ratito De nuevo La coloreada De Atom Eve Aquí está Un ratito coloreando Atom Eve Ya me la acabamos también Está quedando padre Y A Sassil que la acabamos Ser también en este ratito Les agradezco mucho A todos los Waters A los que me dieron follow Muchísimas gracias Se los agradezco enormemente Y a todos los nuevos amigos y amigas Que pude hacer ahorita Muchas, muchas gracias Por haberse dado la vuelta aquí Por verme Tirar este par de rayas Y bueno, les recuerdo Que estoy los miércoles Perdón Martes en YouTube Y los viernes aquí Por Twitch Voyavita dice Te quedó bien chido Muchas gracias Voyavita Entonces Si gustan Ahí vamos a andar De nuevo Los martes es por YouTube Y los viernes es por Twitch Tenemos Una comunidad en Discord En la cual se pueden unir Y ahí también están Todas mis redes sociales De nuevo Les agradezco mucho Y nos vemos en la siguiente Nunca se rientan Nunca se ven por vencidos Nunca dejen de dibujar Witness me warriors Nos vemos en la siguiente Sores